No sé qué me está pasando, contigo sigo soñando. No sé qué me está pasando. Hoy, con nuestra música y alegría, les transmitiremos emociones y sentimientos encontrados, haciendo bailar tu mente y corazón. Corazón, esto es un legado, el legado del señor Trino Cruz. Nosotros somos Grupo Kazam, Kazam y el sabor a cumbia. No sé qué me está pasando. 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 Dentro de mi alma Ahora dices que se terminó Tú me dejaste Y me dices que ya no hay nada Que lo nuestro nunca funcionaba Pues me rompes el corazón ¿Cómo dime cómo? Si te llevo a todas partes ¿Cómo dime cómo? Si solo me enamoras ¿Cómo dime cómo? Tú solo me ilusionas ¿Cómo dime cómo? Olvidarte ¿Cómo dime cómo? Si te llevo a todas partes ¿Cómo dime cómo? Si solo me enamoras ¿Cómo dime cómo? Tú solo me ilusionas ¿Cómo dime cómo? Podré olvidarte ¿Cómo olvidarte si tu fuese libre amor? Te metí dentro de mi alma Y ahora me dices que terminó Dios mío, no puedo con este dolor Ayúdame ¿Qué sal? ¡Eh! ¡Eh! Con las manos, arriba, arriba ¡Eh! 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 ¡Eh